Bueno, bienvenido. Bueno, contanos, contanos cómo fue que llegaste a Chacarita. Bueno, muchas gracias. Bueno, le doy gracias a Chacarita también por cumplir mi sueño, ¿no? Que siempre quise jugar acá en el fútbol de Argentina, así que nada, muy feliz de estar acá en Chacarita. ¿De dónde venís? Vengo de Venados, de un equipo de allá de México, así que es zona de ascenso. Así que ahí estamos. Hablaste con Sebastián Pena, ¿qué te dijo él? ¿Y qué pensás que le podés dar vos a Chacarita? Sí, sí, hablamos, bueno, me dejó muy en claro las cosas, así que eso también se le agradezco que me dejó muy en claro. ¿Cuáles son tus características? ¿Qué le podés aportar vos a Chacarita? Sí, bueno, a mí me gusta jugar más de extremo por derecha, digamos que libre, y nada, le puedo dar a Chacarita, qué sé yo, el ataque, que me encanta atacar, así que tener la pelota me gusta mucho. Y bueno, como le dije hace ratito, que vengo a dar todo de mí y obviamente a mostrar mis características acá. La última, física y futbolísticamente, ¿vos estás para jugar ya? Sí, sí, la verdad que me siento muy bien, estuve entrenando, así que bueno, estoy hasta a las indicaciones que me diga el técnico. Bueno, empezás a entrenar mañana y ya la semana que viene estás a disposición del técnico. Así mismo, mañana entramos a las 9 en el estadio, así que, y bueno, ya lo que quiera a pena.